En esta emisión de Líderes lo entrevistamos a Diego Noriega, gerente general de Alamaula, la empresa de clasificados online que fuera adquirida por la líder a nivel mundial llamada eBay. Él nos contó cuáles son los principales desafíos que enfrentan los emprendedores en la Argentina y cómo ve el sector de las empresas de Internet. Tienes una fiesta y sos el primero en enterarte. Nuevo personal Nokia Lumia 900. Más fácil, más rápido y mucho más personal. Nueva línea de videocámaras JVC. El diseño más moderno y portátil combinado con la última tecnología. Wi-Fi, definición Full HD, lente cónica Minolta y pantalla táctil de 3 pulgadas. Viví la experiencia perfecta. JVC. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Ahora con Buquebus Turismo viajá a los mejores destinos alrededor del mundo. Podés consultar nuestras promociones al 4 3 1 6 6 5 5 0 o en www.bqbturismo.com. Buquebus Turismo. Elegí ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. Diego Noriega, gerente general de Alamaula, muchas gracias por recibirnos aquí para este reportaje. Muchas gracias, señor. Quisiera conocer sobre los inicios de esta empresa. ¿Cómo es que surge el proyecto de Alamaula? El proyecto surge hace muchísimos años. Te diría que se empezó a construir hace 12 años cuando nos conocimos con Guillermo de Bernardo y empezó a trabajar para una empresa que tenía DOC, que era una agencia de marketing de internet, donde vendíamos posicionamiento en buscadores y contenidos para la industria del turismo. Digo que ahí fue un comienzo porque después él continuó por el mundo online con su hermano y Roque Peralta empezaron una software factory que exportaban a España y Guille tenía el sueño de tener su plataforma propia. Así es como esto que habíamos empezado hace un tiempo con el tema de contenidos. Él pensó en algún contenido 2.0 con la onda de la web 2.0 a donde el que genera el contenido es el usuario. Entonces la plataforma de clasificados online justamente te permite eso, que los usuarios publiquen los contenidos y sean usuarios compradores quienes estén revisando y haya una retroalimentación permanente adentro de la plataforma. ¿Comenzaste desde cero en el emprendimiento junto a Guillermo de Bernardo o te sumaste al poco tiempo de que estuviera en funcionamiento? Me sumé en realidad cuando la plataforma estaba funcionando en Argentina. Por eso es que Alamaula.com está pensada para Argentina. Cuando yo ingreso cambiamos un poco la visión de ir a Latinoamérica porque lo que pensamos era que la única oportunidad que teníamos de trascender y de cumplir la visión o el sueño de ser una de las empresas top de internet en Latinoamérica era con el apoyo financiero y de conocimiento de un inversor estratégico. Así que yo me sumé, te diría, seis, siete meses después de que empezó la empresa en Argentina y pudimos expandir rápidamente a todos los países de Latinoamérica en forma orgánica, que es sobre todo a través de posicionamiento en buscadores. Ustedes ingresaron al mercado en un segmento específico que ya estaba muy bien cubierto por Mercado Libre, una empresa que lidera Marcos Galperín. ¿Por qué decidieron competir específicamente en ese espacio de mercado? Es el mismo espacio siempre que pensamos que existe una compra-venta. Ahora, las plataformas son radicalmente diferentes. La de Marcos con Mercado Libre hicieron cosas espectaculares y hoy son, te diría, la empresa líder en internet, no solamente en el compra-venta en toda Latinoamérica. Ellos tienen una plataforma de e-commerce. La transacción se hace en el sitio. En cambio, buscamos un espacio vacío, que era de clasificados, donde la plataforma de Alamaula pone en contacto a compradores y vendedores, pero después se hace un lado y la transacción la terminan cerrando face-to-face en un bar o a través del teléfono. Tanto el comprador como el vendedor no tienen que pagar una comisión por hacer la transacción. Tampoco ustedes les cobran algún fee para publicar los clasificados. La pregunta sería, ¿dónde está el negocio de Alamaula? Lo dijiste muy bien. Ni el comprador ni el vendedor pagan. Entonces, nosotros al tener un alto tráfico, hoy por hoy ya estamos en 10 millones de visitas por mes, se realizan convenios con Google para cobrar por clic que se hagan en la publicidad de Google, que está implementada en nuestro sitio o en nuestros sitios, en cada uno de los países. Al mismo tiempo, hacemos convenios con empresas para poner a disposición nuestra audiencia como lugar de publicidad. Y después, todavía no lo hemos implementado para el 2013, tenemos pensado ya a los anunciantes, ponerlo que se llama los feature fees o formas de promocionar tu anuncio. Esto se da sobre todo con las empresas, vamos a hablar de una inmobiliaria que quiere estar permanentemente en el top. Bueno, hay dos espacios para este tipo de empresas que no quieren ir bajando en el listing cronológicamente, sino que directamente están posicionadas en el top de una categoría o subcategoría. ¿Cuáles son aquellas empresas o sectores dentro del mercado a las que a la maula le genera mayor valor económico, teniendo en cuenta que es muy difícil tangibilizar la inversión en internet? Lo que vemos es que hay una gran tendencia de las grandes marcas a volcar cierta inversión a internet. Entonces, justamente buscan sitios top, sitios que estén muy arraigados a la cultura local y a la maula cubre ese espacio. Entonces, dándoles publicidad a medida también. Podemos medir todo el tiempo, el espacio, el lugar a donde van a estar, el tipo de interés que tiene el usuario. Son ciertas ventajas que tiene la publicidad en internet que se puede costumizar mucho a las necesidades del cliente. ¿Qué significa la maula? ¿Cómo es que nace el nombre? La maula es en realidad una frase de tres palabras que es a la maula. Y no está mal dicho así tan fácil. Te diría que la expresión es a la maula. Y lo que significa es una expresión de sorpresa positiva. Es encontrarse con algo inesperado y que es bueno. Y está relacionado a esto de que les pasa muchísimo a nuestros usuarios que ven productos usados que están al 30% del valor de un producto nuevo. Y entonces la expresión viene relacionada. La pregunta del millón sería ¿cuánto pagó eBay por el emprendimiento que ustedes desarrollaron? Es la pregunta del millón porque nunca la dijimos y ni la podemos decir. Porque eBay es una compañía pública. Bueno, pero ¿podrías darnos una pista? La pista que te doy es que ha sido lo suficiente como para que nos sintamos muy felices de haberla hecho. Pero no tanto como para decir el máximo aporte no ha sido lo económico sino la experiencia que estamos viviendo con eBay. De aprender tantísimo acerca de cómo el community engagement, cómo llegarle al usuario, cómo hacer plataformas fáciles y útiles, responder a la necesidad de la gente y estar permanentemente y en forma dinámica y proactiva buscando mejores soluciones para nuestros usuarios que no es la misma que la que tienen en Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que pudiste incorporar de esta experiencia a partir de la incorporación de eBay? Bueno, primero que durante la negociación ellos decían estamos en realidad comprando un equipo. Yo no les creía demasiado porque éramos cuatro, porque teníamos muy poco como para darnos. Veníamos con una experiencia corporativa de años en Buenos Aires, veníamos del interior y terminamos creyéndoles de que el equipo era lo central, porque unos días antes de cerrar la transacción, de firmar el convenio, se nos cayó el tráfico orgánico, el tráfico gratuito que viene por Google en un 30%. Entonces yo temblaba para decirle a Pat, que era la contraparte dentro de eBay con quien estaba negociando, se nos cayó el 30%. ¿Qué podemos decir? Ahí sentí que verdaderamente estaban comprando el equipo, veían emprendedores con muchísima garra. Hay que entender que eBay es una gran corporación que obviamente valora muchísimo a los emprendedores por lo dinámicos y creativos que son. Saben que la innovación viene del lado de los emprendedores. ¿Cómo ves el desarrollo del e-commerce en la Argentina y cómo crees que ha evolucionado el desarrollo de los sitios de Internet en general en nuestro país? Hasta el día de hoy se puede decir que venimos muy por detrás de la evolución que ha tenido por ejemplo Facebook y la sociabilización a través de Internet. La compra-venta tiene algunas características fundamentales como la confianza. Y lamentablemente los latinos o los argentinos no confiamos tanto como otras sociedades en los demás. Y esto es fundamental. Por otra parte tampoco estamos tan bancarizados como otros países y el término del miedo de pasar la tarjeta de crédito todavía es algo... Bueno, el miedo de la seguridad en Internet a partir de las transacciones teóricamente a ustedes no les afectaría. Lo que sí creo que tal vez tenga algún impacto tiene que ver con la seguridad física o el miedo de revelar datos personales. Alamaula es una plataforma de clasificados online. Es una plataforma de clasificados. Los clasificados han existido desde siempre y uno pone sus datos de contacto al igual que lo hacen en Alamaula. Entonces, ¿existen riesgos físicos ante un eventual encuentro? Sí. Hay algunos tips que son muy comunes, digamos, y que llaman al sentido común de la gente para encontrarse en un lugar público, no ir con dinero en la mano, no hacer tampoco transacciones o adelantos bancarios. Entonces son tips que uno va sabiendo por dónde ir, llamar un teléfono fijo, es mucho mejor que un celular, en el caso del contacto telefónico. Y sí tenemos mucho que ver con la seguridad en la plataforma. ¿Por qué? Porque actualmente hay un millón de avisos en Alamaula.com. Entonces, 10.000 nuevos por día. Esto va evolucionando y es muy difícil de moderar a todos y cada uno de ellos, como te podrás imaginar, pero tenemos sistemas automáticos y sistemas que son maderados humanamente, manualmente. Los procedimientos que tenemos, que van evolucionando y que también incorporamos gracias a toda la experiencia de eBay, nos han ayudado a generar ese vínculo de confianza que hay en la plataforma de hoy por hoy. ¡Suscríbete al canal!